Estamos hoy haciendo una sesión descentralizada de nuestro directorio aquí en la ciudad de Talara. ¿Por qué? Porque desde que hemos asumido la dirección de PetroPerú, nuestro punto principal es que la refinería de Talara es prioridad cero para nosotros, no es prioridad uno, es prioridad cero. ¿Qué significa eso? Que toda la organización está alrededor de este activo que nos permitirá en poco tiempo cuando lleguemos a la plenitud de su operación, en dar los productos al país con seguridad y con calidad en términos de combustibles y también permitirá a nosotros mejorar nuestra caja, nuestro flujo de caja y salir de la situación delicada que como ustedes conocen financieramente estamos atravesando. Esa es la luz al final del túnel, la puesta en marcha al 100% de la refinería. Toda la organización está abocada en eso, es la razón por la cual hoy hemos traído a todos los miembros del directorio Atalara para hacer esta reunión aquí, visitar, conversar con nuestros colaboradores aquí y darles el impulso y el respaldo necesario para conseguir ese fin. Estamos previstos a finales de junio máximo, la primera mitad de julio, tener ya en funcionamiento las dos últimas unidades principales que tenemos de este complejo que son las unidades de craqueo catalítico que ya va a arrancar este fin de semana y la unidad de flexi-cocking que es la unidad especial que nos permitirá convertir los productos crudos residuales en diésel y gasolina de bajo azúcar, lo cual nos dará justamente los márgenes que deseamos para continuar con este proyecto en forma sostenida, siendo nuestro pilar financiero o de recuperación financiera. Presidente, a propósito de financiamiento, ¿ya se tiene la cifra exacta de lo que está costando la refinería o todavía no se ha cerrado esa parte? Tenemos ya un número que es 5.280 millones de dólares, cercano a los 5.300 millones, por cierto, que es el costo que tenemos tanto de lo que ya llevamos invertido como lo que falta hasta el cierre. Ahora, para ser rentable, la refinería también se había hablado en algún momento del aprovechamiento del crudo que tenemos acá en el Nuevo Oeste y en el Zócalo Continental. Ahora estamos justamente en ese debate. Si es que Petro Perú toma o no toma los lotes. Acá se dijo por parte de Petro Petro que iban a ir tres lotes a Petro Perú, los que terminan este año, pero luego escuchan un callalí de que va a ir como socio y socio económico, ni siquiera socio operador. Yo no entiendo cómo a Petro Perú, que tanto le ha dicho que se está en quiebra, cómo ahora lo pueden convertir en socio económico solamente. ¿Qué ha dicho Petro Perú al respecto? ¿Cuál es la opinión de usted? Bueno, aquí hay dos temas que hay que separar. Primero, la disposición y el deseo de Petro Perú. Y lógicamente que es tomar los lotes que son lotes que suministran naturalmente el crudo a la refinería. Sea que lo estemos operando nosotros o no, ellos son los que suministran casi el 25% de lo que sería la receta que necesita la refinería en términos de crudo para operar y poder luego obtener los productos o los combustibles que vamos a comercializar. Ahora, es un punto, Petro Perú ha dicho en ese sentido de que nosotros estábamos listos, y esto lo hemos dicho hasta en el mismo Congreso de la República, para entrar a operar esos lotes si es que se cumplían todos los términos, y ya esa es la segunda parte, desde el punto de vista legales, contractuales y reglamentarios. Lastimosamente, no ha habido ningún cambio en estos tres puntos, y de acuerdo a ley, Petro Perú no puede ser operador. ¿Por qué no podemos ser operadores directos? Porque el reglamento de calificación para poder operar un lote tiene algunas exigencias, entre ellas, por ejemplo, que tengamos un nivel de producción de crudo en los últimos cinco años. Como ustedes saben, Petro Perú no ha estado operando campos en los últimos cinco años. Debido a estas restricciones reglamentarias, no éramos sujetos de calificación. Sí somos sujetos económicos, como usted lo acaba de mencionar, como lo ha explicado Perú Petro, porque nosotros tenemos un patrimonio, y nuestro patrimonio residual, cuando es evaluado, nos permite calificar para entrar a este tipo de operaciones. Entonces, lo que ha anunciado Perú Petro, y lo anunció el día lunes, en la Comisión Descentralizada de Energía y Minas, que asistimos en Pucalpa, es que Petro Perú tendrá una participación importante en cada uno de estos lotes, que ya están por vencer. Estamos hablando del lote 6 y del lote Z2B, que son los que vencen este año, y próximamente el lote 10, que vence el próximo año. En ellos habrá una participación de Petro Perú, con la idea de que en algún tiempo podamos tener, cumplir con todos los requisitos que exigen los reglamentos para poder ser operadores. ¿Y la licitación internacional que se ha lanzado el día de hoy, de los lotes 5 y 7, Petro Perú va a tener algún tipo de participación? No, estos dos lotes nunca estuvieron... ¿Ni siquiera conoció su economía? No, nunca, está abierto. Si Petro Perú encontrara a alguien que quiera ir en conjunto, puede ser, pero no tenemos previsto en este momento nosotros entrar a esas licitaciones de esos dos lotes. Entonces, si continuaremos con el lote 1, se nos va a prorrogar la operación, el contrato de operación que tenemos en el lote 1. ¿Por el lote temporal? Sí, porque no podemos, por el mismo hecho que digo que no podemos ser operadores, no podemos tener un contrato de licencia por el tiempo que dice la ley. ¿Y por cuánto tiempo se le va a prorrogar? Vamos a prorrogar dos años el contrato del lote 1, que se nos va a prorrogar, es lo que ha anunciado también Perú Petro, y tendremos participación en el 6 y en el Z2B, que también próximamente seguramente saldrán las bases para encontrar el socio ahí. La ley sigue siendo la misma desde el año 1993, y luego ha habido decretos que han permitido que nosotros entremos, por ejemplo, en la selva, pero no como operadores, sino como teniendo participación en el contrato. El caso del lote 1.9.2 que firmamos en febrero, fue producto también de una modificación que nos ha permitido entrar, pero no como operadores. Ahí vamos a tener un socio operador, que está en este momento en calificación por Perú Petro. O sea, las normas siguen siendo las mismas. Ha habido anuncios, sí, donde se decía que el 100% de la participación iba a pasar a Petro Perú, pero estaban, cuando esos anuncios fueron hechos, existían estas restricciones, tanto reglamentarias como legales, que no han sido cambiadas, probablemente se pensaba cambiarlas para poder hacer esto, pero en el tiempo no ha sucedido, y lo que anuncia Perú Petro es lo que va a acontecer en los próximos meses. O sea, es licitar los lotes para buscar socios donde Petro Perú tenga una participación alta en estos contratos. No sé, esa parte del porcentaje les corresponde a ellos definitivamente establecerlo en los contratos. Si ha anunciado ese número, nosotros aspiramos a que sea alto y que sea progresivo inclusive en los contratos. O sea, que vaya incrementando los años de tal manera que en algún momento Petro Perú tenga la oportunidad de operar los lotes directamente. O sea, donde tenga una participación mayoritaria. Presidente, ¿cuál va a ser la participación porcentual en todo caso, o cómo va a ser la participación de Petro Perú en el 192, tomando en cuenta que se le fue adjudicado este lote por mandato de ley? Eso lo aprobó el Congreso de la República, ¿no? Entonces, está yendo como socio mayoritario, socio minoritario. ¿Cómo está participando ahí con el cambio? Lo que se tiene es un convenio. En este momento, en base a un potencial socio operador, digo potencial porque todavía está en calificación por Petro Perú. O sea, hay un proceso de cumplir. Este potencial socio está, el convenio dice que ellos irían con el 61 y nosotros con el 39. Pero esa participación va a incrementar en los siguientes dos años a más de 40%. Yo creo que llegaríamos a 49% en dos años si se cumplen ciertas condiciones que están establecidas en el convenio. Entonces, ese mismo decreto que usted hace alusión en el cual se estableció la participación de Petro Perú en el 192, que estableció también que sea como socio no operador Petro Perú. Tenía que ir a través de un socio que operase y por ende ese socio, bajo esa operación y haciendo las inversiones de riesgo que tienen que darse en esas áreas, acuérdense que estamos hablando de un lote en la selva, quien va a estar encargado de hacer esas inversiones es el socio operador. Y Petro Perú tendrá ese nivel de participación en los beneficios que obtengamos de la producción de selva. En esa misma línea, presidente, si justamente se dio esto por la condición compleja del 192, es un lote que prácticamente lo han canibalizado y se necesita mucha inversión ahí. Y hay capital de riesgo, por esa razón quizás los porcentajes. Que no es lo mismo que pasa con Talara. Los lotes de Talara no están en la condición de 192 y casi el riesgo, podríamos decir, es mínimo. El día de mañana, viernes, en la Comisión de Energía y Lina se va a ver la posibilidad del 1905, que probablemente, si es que así lo comite la Comisión, puede ir con el talo infavorable al pleno para que los lotes sean adjudicados a Petro Perú. Ante esa situación, yo supongo que los niveles de porcentaje podrían mejorar en el caso particular de su participación en Talara. ¿Tienen esa expectativa ustedes? Sí, la expectativa siempre existe, pero no depende directamente de Petro Perú, como usted bien lo dice, ¿no? Dependemos de modificaciones legales y modificaciones reglamentarias. Y si esas se dieran, nosotros estamos listos y preparados para operar lotes aquí en Talara, que son lotes en producción. Efectivamente, no hay riesgos mayores, aun cuando hay mucho por hacer todavía en estos lotes maduros, petroleros, en términos de aplicación de tecnologías que existen, para mejorar producción y recobro en estos campos, de estos yacimientos. Y también hay actividades exploratorias, si se quiere decir, en términos de yacimientos profundos, que no se ha hecho normalmente. Para el caso de la explotación de desarrollo normal, como se viene haciendo ahora a través de privados, estamos listos para hacerlo y no necesitamos ocio. Si es que en el interil se viera necesidad de incorporar capital para perforar pozos profundos, en ese momento Petro Perú sería quien decida si se asocia o no con un socio capitalista. Claro, de hecho que para las entidades exploratorias se necesita capital de riesgo de riesgo de riesgo privado. Ahora, hace muchos años atrás, creo que 10 o 15, el ex parlamentario Carrasco Tadra presentó un proyecto de ley justamente para objeciones profundos, que desgraciadamente se quedó ahí. ¿Será de volverlo a retomar, no? De repente, como el impulso de Petro Perú, a ver si se trabaja legislativamente eso de ir a objeciones profundos. Sí, nosotros tenemos muchos planes, vuelvo a repetir, estamos preparados para asumir los lotes en producción, que no tienen riesgo en este momento y que tienen flujos de caja positivos. O sea, eso sería, ese sería un impacto positivo para la empresa. Adicional al impacto principal que es el suministro de crudo en un porcentaje de 25% para la receta de nuestra nueva refinería, ¿no? O sea, y eso lógicamente que también tendría redundancia y beneficio para la población.